Hola, mi nombre es Miguel y esta es mi voz. La Escuela de Formación Musical Crescendo es un espacio para ti, para tus sueños, para tu música. Crescendo, más que una escuela, somos una familia. ¿Sabes qué contiene la leche que te tomas? Descúbrelo ahora en www.colanta.com y gana fabulosos premios. ¡Colanta! ¡Sabe más! ¡Sabe a campo! Durante 25 años, el universo de Warcraft ha sido testigo del auge y caída de héroes, villanos y aventureros. Gracias por vivir esta aventura con nosotros. World of Warcraft, 25 años ¿Buscas algo delicioso y dulce para el break? Prueba la nueva minibarra de Chocobreak y descubre el tamaño perfecto para un gran placer. ¡Colombina! ¡El sabor es infinito! Howard Phillips Lovecraft es considerado como uno de los autores de literatura fantástica más influyentes del siglo XX. El nombre de Lovecraft es sinónimo de ficción de horror. Sus escritos, particularmente los mitos de Cthulhu, han influido desde los años 60 a los autores de ficción a lo largo y ancho del mundo. ¡Colombina! ¡Colombina! Te enseñé que para controlar a la gente, debes usar la oscuridad en sus corazones. Si no hay oscuridad, debes crearla. Ah, no estoy de acuerdo. Un héroe verdadero no lo es por el tamaño de sus músculos. Lo que cuenta es el tamaño de su corazón. ¡Oye! ¡No te metas conmigo! ¡Jum! Sé que parezco malo, pero no lo soy. Solo me dibujaron así. Todo el mundo tiene miedo de algo. Y es que tememos cosas porque las valoramos realmente. Y tememos perder gente porque los amamos. Y tememos morir porque valoramos estar vivos. Así que, no desees no temer nada. Eso significaría, únicamente, que no sientes nada. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y por mi cena iré. No importa la distancia, hasta el final. Y tendré valor, y la luz encuentro al fin. Ya cambió la vida entera, y veo en ti la luz. Y la luz. Gracias.